Las jornadas vividas nos demuestran a los trabajadores que sólo con la certeza del reclamo justo, con la unidad en la pelea y la organización puesta en acciones, podremos defender los derechos adquiridos y avanzar fundamentalmente por aquellos que aún faltan conquistar. Es desde esta perspectiva de ofensiva y en este escenario actual que le decimos al gobernador que rechazamos la decisión unilateral del Ministerio de Educación de cerrar la discusión paritaria y que no se ha dado un salario digno que recomponga el salario docente que desde el 2008 viene en caída libre para ubicar al salario docente de Entre Ríos por encima del costo de vida que permita vivir acorde a nuestras necesidades como trabajadores y a la de nuestra familia. La docencia de Entre Ríos está de pie a pesar de las amenazas, de los amedrentamientos, de la amenaza del descuento y de los castigos. Por eso los docentes igual se manifestaron y están sosteniendo esta medida que llevaremos adelante por una nueva recomposición en el salario. Tenemos expectativas de que nos convoquen, por eso exigimos esa convocatoria. En la nueva propuesta debe estar contenido lo que dejamos expreso de mayor porcentaje de que estuviese todo a partir de marzo y poder definir hacia adelante cómo seguir la lucha después del segundo semestre. Si la nueva propuesta contiene lo que estamos reclamando del 30% todo a partir de marzo y poder ver hacia adelante cómo seguir, el ciclo electivo se iniciará con normalidad. De lo contrario, seguiremos reclamando con más medidas de acción. Somos miles de docentes manifestándonos hoy, todos unidos con un solo objetivo que es tener una recomposición salarial que se antifazga al bolsillo del trabajador. Así que, bueno, eso estamos planteando, que el gobierno convoque para hacer una nueva propuesta salarial. Fecha próxima del Congreso, el 12 de marzo, ¿evaluarán las medidas a seguir? Sí, especialmente lo que van a evaluar son los trabajadores de la educación en la asamblea. En las asambleas y ellos nos van a decir cómo seguimos esta estrategia de lucha. Gracias.